Hola amigos de YouTube En este video Quiero demostrarles Como podemos nosotros Sondar Cualquier Pieza de aluminio Utilizando El soplete Autógeno En este momento vamos a Empezar a Sondar esta pieza de aluminio Como nos damos cuenta Esta pieza Está rajada Ya hemos rellenado esta parte de acá Solamente nos falta soldar esta pieza Este lado Para eso Vamos a empezar a Sacar la soldadura Vamos a empezar a sacar la soldadura Para poder Empezar a soldar ¿Estás saliendo? Sí Fíjate la soldadura Como está infectada Nos damos cuenta que Está empezando a De esta manera Saco la Soldadura De aluminio Especificando el espesor Que yo quiera Sacar Puedo sacar más grueso Más delgado ¿No? ¿No? Pero Para este tipo de 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 soldadura Estoy sacando Una soldadura Regular Pausa Ya está Ya está Como ya tenemos La soldadura Lista Vamos a empezar A colocar el material En una posición Adecuada Para poder soldarlo Utilizamos Nos ayudamos Con 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 una arcilla Y podamos Obtener la pieza Fija ¿Ya? Previo a esto Tenemos que darle Un Pre-calentamiento Al cuerpo Todo el cuerpo Para que pueda Dilatar Y así Sea más fácil La La soldadura Todo el cuerpo Va a ir Calentando ¿Cuánto tiempo Más o menos Tenemos calentamiento? A ver Este Promedio De Diez segundos Para que Este 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 Cuerpo Que Ya Este Listo Para poder Dar inicio A la 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 Vamos a ver Nos damos cuenta Que El material Ya está Preparado Aquí apagamos El correte Y empezamos A Tratar De 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 fundir El cuerpo Y con Con la Y con la Ayuda De Esta Puntilla Vamos Haciendo Una Zanja Para Para que Pueda Penetrar Ambos Lados Hay que Tener En Consideración Que El Aluminio Es un Material Muy Muy Frágil Eh Normalmente En Contacto Con La Con El Calor Ahora Si Ya hemos Hecho La La Zanja Ya está Hecho La Zanja Ambos Lados Ha Quedado Pegado Simplemente Nos Falta Hacer El Relleno Listo Terminamos Con El Vídeo Con La Soldadura Ya Quedo Soldado Ahora Simplemente Nos Falta Pulir Listo Vemos Acá La Soldadura Como Ha Quedado Soldada Ya Lo Hemos Enfriado La Pieza Y Vamos A Proceder A Esmerilar Nos Damos Cuenta Ya Con La Pulida El Trabajo Queda Mejorado ¿No? Eh Una Alternativa Para Poder Nos Utilizar Autógena Soldar Cualquier Tipo De Material Al Mín Este Todo El Video Que Ustedes Puedan Conservar Gracias Trabajo Trabajo